Hola amigas y amigos, hoy les traigo la receta de cómo hacer este desodorante casero, desodorante bio, completamente natural, sin químicos y que todos tenemos por casa estos ingredientes muy fácil, muy fácil de hacer. El envase también lo podéis hacer en casa, es una manualidad y si no pues, eh, podéis coger este cartón que tiene, que tenéis todo por casa y entonces pues, podéis poner, ponerlo así, echar luego la mezcla aquí y cuando esté seca, pues podéis ponerlo en un frasco normal y ya está. Yo le doy estas opciones porque quizás me digan, no, no tengo, no tengo esto, pero lo que vale es el contenido que tiene el desodorante. Podéis hacerlo como les he dicho, echan la mezcla aquí, luego lo sacan y pues, en cualquier recipiente con tapa lo guardan. Vamos a comenzar con los ingredientes. Muy fácil de hacer, ya verán. Lo primero, vamos a utilizar lo que es el aceite vegetal de coco, 50 gramos. Y todos tenéis por casa, esta manteca de coco, muy fácil de conseguir. Ya tenéis ahí, los 50 gramos de coco. Otro ingrediente va a ser lo que es la cera de abeja. La cera que yo voy a utilizar, ¿por qué? Porque es antiinflamatoria, tiene vitamina A y no tapa los poros. Entonces, de cera de abeja voy a utilizar 6 gramos. Esto lo voy a llevar a baño maría, muy bajo, ¿no? Un fuego lento para diluirlo bien. Y enseguida les muestro los otros ingredientes que vamos a agregar para hacer el desodorante. Bueno, como veis ya está diluido el aceite de coco y la cera de abeja. Próximo ingrediente, vamos a utilizar el bicarbonato de sodio, que ustedes saben que el bicarbonato neutraliza los ácidos. Voy a utilizar de bicarbonato 26 gramos. Tengo que comentarles, lo sabrán, que el bicarbonato, chicas, elimina las bacterias y reduce la irritación de la piel. El otro ingrediente es la harina esta de maíz. Pero si no tienes, podemos utilizar, siempre les doy opciones, el arroz ruz. Y si no, pues la harina, el arroz molido, que es muy finito igual, el arroz molido, igual simple. Entonces, la harina de maíz voy a utilizar, o sea, esto es como un extracto de planta de almidón de maíz. Un momentico. Seguiramos. Ahora vamos a añadir los ingredientes. Les traigo, chicas, para comentarles sobre un cepillo bio para los dientes. Ahora les comento. Y también les traigo, ya que estamos hablando de todas estas cosas, algo para aportar para lo que es la gripe. Que lo podéis comprar también, y demás. Bueno, entonces vamos a añadir los ingredientes que faltan. Poquito a poco el bicarbonato. Y vamos a ir uniendo. No tengáis miedo con el bicarbonato, porque lo que hace es que elimina las bacterias. Como les he dicho, si tiene alguna irritación de la piel o cualquier cosa, pues también les va a ayudar. Además, no es tanto bicarbonato. Le podéis echar menos si quieres. Le voy a echar un aceite esencial, en este caso el árbol del té, porque es un protector, tiene un olor fresco. Limpia la piel. Siempre se hacen pruebas en el codo, con los aceites esenciales, para saber si no eres alérgico y demás. Ya saben que el aceite esencial del árbol del té, bueno, a las mujeres embarazadas no se puede utilizar. Entonces, le vamos añadiendo poco a poco. Siempre le doy opciones que si no tienen, por ejemplo, la planta de almidón de maíz, pues pueden coger el arroz molido. O las ruz ruz. Esto hay que ir, pues así, vamos moviendo para que se vaya cogiendo una textura para añadir el aceite esencial. En lo que se va enfriando un poquito, les voy a decir lo del cepillo, que es un cepillo ecológico, de madera. Que tiene muy buen acabado, es muy lisito, no tiene ningún tipo de estillas ni nada que le pueda hacer daño. Las cerdas son un producto de lo que es el mambú, el carbón, perdón, en la madera de mambú, lo que es la cerdas es de carbón. Son suaves, pero a la vez limpia, muy bien, porque a veces creemos que porque las cerdas estén duras es que nos va a limpiar mejor y no es así. Entonces, es un cepillo, como les he dicho, ecológico. Entonces, pues compraslo y así ayudamos al planeta. Lo que les quiero comentar sobre esta infusión para la gripe es a base de la planta equinacea, que son como té biológico, bio. Entonces, chicas, es para gripes y catarro. Pues si lo ven, pues compraslo, porque todo lo que podemos evitar, los medicamentos y antibióticos y demás, pues hay que evitarlo, ¿verdad? Forma de uso, pues ya saben cómo es, calentar el agua sin dejar hervir y utilizar una bolsita y dejarla en reposo unos minutos y ya está. Entonces, mira, ya ahora vamos a agregar el aceite esencial del árbol del té. Yo voy a utilizar 10 gotitas. Y entonces, chicas, como les he dicho, porque no tengan el recipiente este, no os preocupéis. Lo pueden hacer una manualidad con cartón. Como les he dicho, lo pueden, con el cartón que tienen del papel este del baño, igual, ponerlo así, echarlo, eso se va a poner duro. Después lo quitan y lo guardan en cualquier recipiente. Entonces, yo esto, pues, ahora lo pongo aquí. Y se deja, pues, enfriar en ambiente normal. Si queréis ponerlo que sea más rápido, pues en el frío, un poquito, pero no hace falta, a ver si queréis. Y ya lo pueden utilizar. Esto es, chicas, lo mejor que hay. Ya saben que están utilizando un desodorante sin químicos, sin ningún tipo de aluminio, ni cosas raras. Podéis sustituir lo que es la manteca de coco por carité, por de mango. Esto lo pueden personalizar. Yo le doy la idea. Cuando esté ya así, un poquito, un poquito más, envasar. Ya está. No tiene ciencia ninguna, todos los podéis hacer en casa. Se van a acordar de mí, de lo bueno que es este desodorante. En pasarlo así, chicas, y esperar después un poquito para que se esté ya totalmente, no vaya a ser que lo vayan a... Y ya me dirán después, chicas, qué tal les fue, si lo hicieron, y lo que sea. Entonces, hacerlo, esto, enseguida se pone duro, bueno, un rato hay que dejarlo, y para la piel es lo mejor, ¿eh? Esto se... en la axila, y perfectamente, chicas, lo sacáis por aquí, empujad por abajo, y van sacando, ¿eh? Así, poquito a poco, que lo vayáis utilizando, con cuidadito, claro está, y ya está. Este está acabado casi de hacer, que lo he hecho ahorita, para que ustedes lo vean, y por eso todavía está suave. Entonces, nada, chicas, espero que les haya gustado el desodorante. Entonces, hacerlo en casa, dejarlo siempre un poquito, que el tiempo necesario, porque yo este lo he realizado para que ustedes lo vieran antes, cómo quedaba, pero todavía está, todavía está, le falta tiempo para secar. Siempre hay que dejarlo ahí a temperatura ambiente. Igual que este, si ahora yo lo trato de subir, pues claro, se va a estropear. Entonces, nada, espero que les guste, y piensen en el cepillo ecológico. Y si ven, pues, esto esté para la gripe, en tiendas naturistas, comprarlo, para evitar que estamos ahora con este lío de las gripes y eso, mejor que los antibióticos y cosas con químicos. Nada, espero que les haya gustado, y les dejo la receta en el video. Hasta mi próximo, adiós.